Aquí es mi guardia y mi guardia comentando desde mi habitación ¿Cómo estáis mis panas? Espero que estéis de lujo Espero que estéis genial y nosotros Vamos hoy a prender un montonazo De spots nuevos y vamos a cerrar Esta llave porque... Ah no, está abierta No, 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 está cerrada, hay que abrirla Hay que abrirla porque esto es una peta, bueno da igual Vamos a hacer spots, gente, eh... Tengo cositas muy frescas, muy frescas hoy Mis panas y bueno, el primero de Todos los spots, la verdad es que este que vamos a ver ahora Para mí es uno de los que más me ha gustado y que Me gusta últimamente poner en práctica, en directo ya lo habéis visto Hace unas semanas seguramente que os lo enseñé Pero bueno, me lo pasaron en otro... Bueno, otro día Me lo pasaron ya hace tiempo por Instagram Por Twitter, pero no he podido Mostrarlo hasta ahora Qué mal rollo, ¿no? Y nada, consiste en matar, ¿vale? El spot, vamos a abrir aquí Vamos a matar a los que están aquí Desde una posición super safe, ¿vale? O sea, no se van a esperar para nada que los vamos A matar. Es un spot que me pasó Manuel por Twitter, ¿vale? Se llama así No es que lo hiciese él, sino que se lo hicieron Pero bueno, me lo grabó y me lo envió y me lo hicieron Pero mira lo que me han hecho, oye, que está muy guay La verdad es que está bastante potente Para hacer este spot Yo recomiendo dos personajes Yo lo voy a hacer con Rook para que lo veáis bien Por el tema de la AKO, ¿vale? Pero yo para este spot recomiendo que uséis O a Libby o a Valkyria De hecho, recomiendo Valkyria Si usamos a Valkyria Lo que recomiendo es que coloquéis una cámara afuera, ¿vale? Por esta zona Para tener la info de si están aquí o no Si no tenéis Valkyria Tendréis que tirar de vuestros compañeros De que os avisen Entonces, una vez que los enemigos estén ahí Y sepáis que están abriendo Que se están preparando, etcétera, etcétera Lo que tenéis que hacer es lo siguiente Vosotros vais a venir a chaquetas ¿Ok? De hecho, ya os digo Si sois Valkyria Podéis haber abierto esto ¿Ok? Y podéis haber tirado ahí la cámara Y ya tendríais que esperar únicamente a que subiesen Una vez que hayáis hecho eso Lo que vais a hacer va a ser lo siguiente Cuando tengáis la info de que están ahí Salís por aquí a la calle Dos Uno Os detectan Pero rápidamente sacáis el arma Y como veis Desde aquí vais a enganchar A los que están por esta zona Mirando hacia el bridge Es muy buen ángulo Y os podéis llevar más de una kill E incluso os podéis llevar al Thatcher A la Kali Si estuviese ahí al fondo E incluso a, yo que sé A Thermite ¿Por qué digo lo de hacerlo con Alibi? Porque para hacerlo con Alibi Podéis hacer lo siguiente Y es que cuando estéis jugando Cogeis el holograma Y lo tiráis, pues yo que sé Aquí o lo tiráis a la calle Lo tiráis a cualquier respawn Lo tiráis a la otra punta Podéis iros a la otra punta Y tirarlo ahí Para que el holograma Se quede ahí abierto Que tengan que ir a por él O que directamente lo ignoren Ya así el run out Sea más sencillo Vale, entonces cuando ya El holograma esté puesto fuera Como ahí os va a salir El mensaje de que hay alguien fuera Podéis salir más safe Y matar a los que están aquí No se lo van a esperar Es súper bueno Lo único que tenéis que tener La info de que hay alguien Porque es posible que os maten ¿No? Porque estáis bastante en la calle Pero si tenéis buena info Podéis salir vivos Y podéis llevaros A alguna que otra kill También depende de vuestra precisión Vale, fijaros que los enemigos A poco que estén Aquí así piqueando Un poco desde lejos Vosotros desde ahí ¿Vale? Desde esas cajas Que están ahí Los vais a matar O sea, cualquiera que esté por aquí Le engancháis desde ahí Así que nada Ahí tenéis ese spot La verdad es que ya os digo Que es bastante bueno Si están cubriendo aquí Igual Así que nada Eh... Dadle cañita Que yo creo que está muy bien Y vamos con el siguiente Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si ponemos Unos banshees Esos que molan tanto, ¿no? Un banshee O bueno, una cámara de maestro Una cámara de valquiria Una cámara de antibalas Podéis poner lo que os dé la gana Yo voy a poner un basic Porque sí Porque puedo Así que Vamos a ello ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil Vamos a quitar esto Porque no nos gusta reciclar ¿Ok? Lo mandamos al garete Y una vez que lo habíamos mandado al garete Como veis Aquí nos da una opción de salto Que nos podemos subir aquí Que bueno Esto luego lo podéis usar vosotros Ya en plan a vuestro antojo Si queréis Hacer por aquí ángulos finos y tal Bueno, que sepáis que rompiendo esa caja Nos podemos subir Y hacer por aquí Cosas de estas raras Y luego lo que podemos hacer Es subirnos aquí Donde está La bola del mundo ¿Vale? Entonces bueno Nos subimos aquí Y lo que tenemos que hacer Es agacharnos E echarnos poquito a poco Hacia la izquierda Hasta que el personaje Haga como una caída ¿Vale? Un tropeito Como hacemos en Clubhouse Ahí está Y una vez que hayamos hecho esto Lo que hacemos es buscar Ahí está la opción De salto Le damos Y como veis Nos podemos subir aquí No han parado de subirme a sitio ¿Se podrá poner en el techo? Uy, molaría mazo Vale, nos subimos aquí Y una vez que estemos aquí Pues lo dicho Podemos poner nuestro Banshee Tranquilamente En una zona que está Incluso atravesando ahí la pared ¿Vale? Y con esto podríamos aturdir A todos los que entrasen por aquí Obviamente lo he puesto muy a la derecha Habría que ponerlo más A la izquierda ¿Ok? Entonces bueno Si ganáis las dos defensas De este mapa Pues que sepáis eso Podéis un poquito Veniros a esta zona No a esta defensa Y colocar aquí un Banshee Que siempre va a molestar infinito Podéis colocar un maestro Podéis colocar hasta vuestra abuela La subís ahí y ya está Y como veis Pues nada Cuchillo no se llega Es imposible romperlo Así que son dos Banshees Que quedan prácticamente indestructibles Ponéis aquí un Wamai O incluso subís aquí Ponéis un Jager también Y ya está Sabéis Se sube uno Se sube otro Ponéis un Jager Y un Banshee Y esta zona queda Completamente cubierta Así que nada Ahí tenéis otro spot De estos Nijas Vamos con el siguiente Volvemos a frontera Para variar Y vamos a Mira yo creo Lo que vamos a hacer Es cargarnos Dios mío señor De micrófono Ay que pesadilla Bueno vamos a enseñar Un escondite Vale rompemos esto Que parece aquí la fiesta Esto de la destrucción Pegamos aquí un par de escobetazos Madre amor hermoso Y una vez que hemos hecho esto Lo que tenemos que hacer es Arrastrarnos por aquí Tranquilamente Vale que no nos deja pasar Pues le pegamos un tirín a la tabla Y ya está Pasamos Ok Y aquí pues fijaros Ángulo Vale justamente aquí Nos podemos quedar aquí escondidos Tranquilamente Con la caveira Con un Vigil Con lo que veamos Oportuno Nos podemos quedar aquí metiditos Ok Y nada simplemente es un escondite Que yo creo que está bastante bien Es muy fácil de hacer Un escondite que no se tiene muy en cuenta Y que ya veis Que podéis ligarlo bastante Luego si queréis romper esto Para tener más ángulo Pues allá vosotros ¿No? Se os va a ver más Pero bueno Ahí está Esto creo que también lo podéis romper Si no me falla la memoria Ahí está Y podéis quedarlos aquí Pero ya veis que No es 100% recomendable Porque bueno Se os va a ver bastante Así que Nada que sepáis que ahí tenéis Un super escondite Por si queréis trolear ¿Veis? Ahí se os vería un montón Lo mejor es que estén las cosas puestas Ok Y nada pues Mega escondite Es muy fácil Muy fácil Y la verdad es que Quedáis bastante ocultos Ya os digo Así que nada Ahí lo tenéis Y además podéis Eso es Si tenéis la escopeta Perdón Podéis salir rápido ¿Vale? Porque rompéis un poquito Y ahí está Y os da la opción de vault Si queréis salir No me da la opción de vault ¿Vale? Si queréis salir más o menos rápido Ok Ahí está Así que nada Ahí tenéis Un escondite Easy peasy Vamos con el siguiente Bueno esperad Voy a haceros una demostración De cómo se vería Que luego siempre hay mucha gente Que dice Eh Miguel Pero ¿Cómo se ve? Si estás ahí Este mira Igual se te ve por ahí Por no sé cuánto Os lo voy a mostrar Os lo voy a mostrar No os preocupéis ¿Vale? Tenemos que hacer lo siguiente Lo dicho Compremos esto ¿Vale? Vamos a tirar un drone por ahí Para que lo veáis ¿Ok? Y lo que vamos a hacer Va a ser esto Perdón Se me olvida siempre Ahí Le voy a dar el tiro Pegamos el tiro de gracia Nos metemos Y vale Y esto sería Lo que se vería Si dronean Nada ¿Vale? Absolutamente nada Fijaros Se ve por ahí la pierna Porque no estoy metido 100% Es lo único que tenéis que tener cuidado ¿Vale? De meteros a full Ahí está Y como veis No se ve absolutamente nada En este caso a mí Se me ve el moño Uy va Iba a saltar Como si fuese un drone normal Se me ve el moño Porque soy elite eco Pero vamos Que tampoco es que se vea Una cosa loca ¿Vale? Y ya veis que quedáis completamente Metidos en el hueco Que vamos Haces contorsionismo del bueno ¿Veis? O sea Escondido no Lo siguiente Y luego cuidadito Si estáis así Porque así sí que es verdad Que se os ven las piernas ¿Vale? Es lo único que tenéis que tener Cuidado Entonces siempre intentar Pues eso Estar un poquito como en diagonal Un poquito metidos ¿Vale? Ahí Para que eso es Para que no se os vean Ahí están Las piernas ¿Vale? Aquí se te ve un poco Se ve un poco Pero nada del otro mundo ¿Ok? Pero ya desde aquí Podríais petar Y luego lo he dicho Si abríis esto Pues sí que eso Pero vamos Solo quería traeros el dron del eco Para que viéseis un poquito Si Pues un poquito donde ¿Dónde estamos? ¿Vale? Escondidos Ahora sí Vamos con el siguiente spot Vamos a poner una cámara De Valkyria Para vorear ¿No? Siempre meto alguna Camarita de Valkyria En todos los Los vídeos de spots Prácticamente ¿Cómo se nota? Que es mi personalidad Favorito Muy sencillo Nos subimos aquí Hacemos así Y ya está Cámara colocada Y cámara Que ha caído mal Así que la vamos a recoger Y la vamos a poner bien Vale a ver Ahí ¿Vale? Cámara Que como veis Queda muy oculta Muy 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 oculta Y ella en cambio Puede ver si alguien Entra por aquí Y juega de forma auditiva ¿Vale? Depende también un poco De lo que queréis esconderla Si queréis jugarla Auditivamente al 100% Ya os digo La podéis incrustar ahí Full Y ya está Pero bueno Fijaros que A poquito que la camufremos Con las plantas Pues ya Podemos jugar auditivamente Y luego ya depende De como la queramos poner Se verá más o menos ¿Vale? La puerta Pero es una cámara Que queda bastante disimulada ¿Vale? Pero nadie se va a esperar Que haya una cámara aquí Y veis que desde aquí Más o menos se la ve Pero desde aquí Es súper complicada De ver Fijaros que no se ve Un caga ¿Vale? Entonces Bueno Tenedla ahí en cuenta Ala Spot rápido y sencillo Vamos con el siguiente Dale Valky Dale al botón Va Bueno pues vamos a Aprovechar un poco El spot que os enseñé Hace poco Tirar cámaras Desde dentro del mapa Sin romper nada Hacia afuera Con Bueno Con la fase de ataque ¿No? Con los personajes Que tienen granadas Entonces al loro ¿Eh? Porque esto Bueno esto Esto es un poco peligroso No vamos a negarlo Vamos a ver Mirad Vamos a colocar el dron Opa Vamos a colocar el dron Por aquí Ups Pobretos No sé que hacéis Que no me estéis siguiendo En twitter, instagram Y twitch O sea No sé a que demonios Estáis esperando Pero bueno Vamos a dejar aquí el dron Vamos a venir por aquí Con sledge Vamos a petar eso Porque me tiene ya la cabeza De grabar vídeos en frontera Que no paro de grabar vídeos en frontera Yo no sé que pasa Con este mapa últimamente Pero bueno Todo, todo frontera Todo frontera Se acumula Bueno vamos por aquí Subimos en rappel Cogemos nuestra La gran granadita Y lo que hacemos es Colarla por ahí Y ojo Porque fijaros donde cae ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿Mola o no mola? El truco ¿Por qué cae aquí? No tengo ni una más remota idea De lo que ocurre De verdad O sea Depende de cómo la tiréis Puede No lo sé No sé por qué ocurre esto Pero ocurre Así que Tenedlo en cuenta Depende de Cómo apuntéis Puede caer ahí O puede caer más al fondo Pero vamos Que ojo Porque está Está un poquito Un poquito roto esto Un poquito Un poquito bastante Bastante roto Así que tenedlo en cuenta Si queréis una piña bien Por ahí Pues va a caer justamente Detrás de El default De el plante Así que nada Una vez Pues enseñado este spot Yo creo que ya Ya podéis ganar Todas las partidas Que queráis En este mapa O sea Easy Peasy Squeezy Vamos A partirnos la cabeza Que no es de Bueno Vamos con el siguiente spot Bueno Acabemos Acabemos este vídeo De spots Coronándonos Con un spot De C4 En el mapa De territorio remoto Mapa en el cual Generalmente no subo Muchos spots Pero es que Como en este mapa Está el mejor spot De todo el juego Yo creo que no hace falta Subir más O sea Con el spot Que ya sabéis cuál es El de garaje Que los directos Os muestro infinitas A veces Porque lo uso Todas las partidas Que juegan aquí Uso el spot Sabéis que siempre me hago 3k 4k Con ese spot O sea La primera ronda Siempre se regala Gracias a ese truco Pues que menos Que menos Que traer Otro spotillo Debería traer No 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 me ha dado tiempo Bueno no pasa nada Debería haber traído Algo Una escopeta O algo así Pero bueno Os voy a enseñar aquí Un truquito Que también va súper bien De C4 Para matar a los que están En la ventana de literas Posición Que suele ser Muy molesta Para los defensores Ya que literas Es un Bueno es un tira floja A ver en que momento Los atacantes Se pueden colar Y bueno De todas formas Esta defensa Suele ser muy fuerte No es necesario Tirar de ningún tipo De truco Porque se suele ganar Siempre Pero Os voy a enseñar esto ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper este suelo Por eso os decía Lo de la escopeta Tendría que haberme traído Pero bueno Vamos a abrirlo bien Para que lo veáis Ah y esto es una faena Tenía que haberme traído La escopetilla Es que encima Tampoco tengo digger Ni nada por el estilo Vale vamos a abrir Ahí está Y vamos para allá Vamos para aquí abajo Y lo que vamos a hacer Va a ser Lo siguiente Y es que vamos a Voy a romper esto bien Y vamos a romper la ventana Que tendría que haberla roto antes Pero bueno Rompemos todo esto ¡Eh! Que se me escapa Y lo que vamos a hacer Va a ser ponernos Entre las dos máquinas De refrescos Ok Aquí Vamos a cargar Ese cuatrito Y lo vamos a lanzar Tal que Ahí Y como veis Cae justamente En la ventana Y no se lo van a esperar Dependerá un poco También de La distancia Y la posición En la que os coloquéis Pero ya veis que es bastante sencillo Con la F4 Ok Si os ponéis aquí Y lo tiráis directamente Así Pues por ejemplo No pasa nada Y no sé si lo voy a poder recoger ¡Mierda! ¡Ah! Se me ha quedado ahí en el hierro Bueno esto es el único riego Que corréis Pero bueno Lo habéis visto en el primer En el primer intento Que básicamente Lo que hay que hacer A ver si lo puedo recoger Desde aquí No Molaría que se pudiese Vamos básicamente Lo que hay que hacer Es tirarlo Por el hierro Y cae fuera Cae justamente En la En la ventanita Así que nada Tenedlo en cuenta Por si queréis lanzar un C4 De forma un poco más safe Y nada Una vez dicho eso Pues ya está Estos son todos los spots Que quería enseñaros hoy Yo creo que están bastante guays Que han molado mucho Y oye me encanta esta pintada Esto es súper hippie Y nada Nos vemos chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao